Vamos a celebrar los cumpleaños, los cumpleaños como siempre, ya se me anda cayendo el gorrito. Felicidades a, pues hasta el cielo, a la señora Alicia Delgado Corona, descanse en paz la señora, la recuerda con mucho cariño, Teresita Andrade. Felicidades a Alfredo Solano, te saluda tu mamá con mucho amor. Felicidades a Rubén González, que cumple 14 años. Felicidades, le saluda Kika Blue, que ahí está en Facebook. Raquel Vargas, la saluda su mamá. Felicidades a María, mi chullita, que también cumpleaños. A ver, chullita, nos invitas al pastel. Y felicidades, nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina. El hermano de Mónica, el señor Eduardo. Felicidades a todos y a cada uno de ustedes. Y no ir a Martínez. No ir a Martínez también. Felicidades.